Shalom, shalom, mis amados, que ahora me les bendiga, les guarde bendiciones en este yon, en este día. Bueno, para mí es una grande verajá, una grande bendición poder estar con nuestra hermanita Lysheva Barreiro, ¿verdad? Para que la conozcan, ¿verdad? Ella es la que se conecta ahí en el canal. Yo sé que muchos ya la conocen, ¿verdad? Pero también está aquí Miyake Shlomo, ¿verdad? Que es una bendición. Ellos, ¿verdad? Miyake Shlomo, en este día va a entrar al pacto de la Brimila, ¿verdad? Nuestra joven Lysheva. Nuestra joven Lysheva no, pero su ven, su hijo, ¿verdad? Efraín. Acá está Efraín, ¿verdad? Y es una bendición, ¿verdad? Ya estamos a unos cuantos minutos de llegar con el Mojel. Cuando estemos con él también, vamos a hacer un video ahí para que usted conozca al Mojel. Ahí mismo voy a poner en la descripción el número del Mojel para que usted lo contacte, ¿verdad? Y usted cumpla este mandamiento. ¿Cómo se siente Miyake Shlomo? Yo me siento en bendición, sobre todo porque voy a cumplir con un mandamiento de mi padre Abacadosh. Amén. De Agüe, que se puso ese mandamiento que él nos lo pide y para estar en Shalom, en Sinjá, y para romper todas las cadenas de maldición que de mis generaciones antepasadas. Amén, aleluya. Y usted, Lysheva, ¿cómo se siente? Pues me siento en Berajá también porque pues uno de mis hijos ya va a entrar al pacto que hace nuestro Creador con nosotros. Y pues sí, muy contenta. Amén, aleluya. Bueno, pueblo, que Aba me les bendiga y les guarde, ¿verdad? Y estamos en Berajá, estamos en bendición. Bendiciones. Shalom, shalom. Shalom, shalom.